Radar Grupero, estamos en todos lados. Gente bonita que me acompaña aquí en Radar Grupero, yo soy Lupita Pichardo, y bueno, ustedes están viendo que el día de hoy me acompaña un artistazo, un hombre que no solamente canta muy bien y tiene muchos éxitos, tiene una trayectoria muy extensa y muy bonita. Obviamente estoy hablando de Josi Cuen, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Lupita, muy contento de estar aquí, de saludarte, pues también feliz porque estoy de estreno, de regreso con la música en las plataformas, de regreso de las vacaciones, ya estoy activado otra vez, viene un fin de año se puede decir porque ya estamos en la segunda recta del año, muy bueno, así es que estamos muy bien. Traes un sencillo que me encantó, un sencillo bien bonito, pero lo que más obviamente ha llamado la atención es el formato del video. ¿Te gustó? Me encantó. Como que cada videoclip que has hecho tiene una característica diferente y te faltaba esto. ¿Cómo te sentiste de trabajar con dibujos animados? Sí, la verdad, gracias por lo que me dices, sí, es real, tratamos siempre de hacer cosas diferentes y es bien difícil hacer cosas diferentes porque, pues, todo está hecho. Sí, no descubres nada. No hay así como que, ah, esto lo inventaron ellos, no se puede porque, como dices, no, ya está todo hecho. Pero sí hay que tratar de hacer cosas diferentes en tu carrera, en lo que tú has hecho y esto, pues, yo jamás en mi vida había interactuado con dibujos animados, con animación y me costó trabajo, sinceramente, pero al final el resultado fue muy positivo, muy colorido, bien bonito el video. Queda justo con la canción. Es una canción de desamor, pero relax, como de desamor, pero light. Tranquilo, no nos vamos a cortar las venas. No nos vamos a cortar las venas, simplemente vamos a decir, no funcionó, nos pegamos el parchecito y para adelante, ya está parchado el corazón. Ya está parchado el corazón. ¿De quién nace la idea? ¿Fue tú ya o quién te la propuso? No, la canción la tengo ya desde hace tiempo, la habíamos grabado, no había habido, como quien dice, el momento o el espacio para sacarla porque teníamos otros temas ahí en puerta, como tenemos ahorita otros que vienen a futuro, ya preparados, pero el video fue idea del equipo, la verdad, ellos fueron los que me dijeron, compa, ¿y por qué no hacemos un video animado? Hay que hacerlo así, que así, así, así. No estoy tan convencido, le digo yo, porque yo nunca lo he hecho, o sea, ¿cómo voy a actuar sin nadie a mi lado? ¿Cómo te sentiste? Es difícil, es difícil porque te digo, la mayoría de los videos pues tienes una modelo, tienes un extra o hay gente, hay personas con las que interactúas y eso es normal, ¿verdad? Pero ya pues estar hablando con nadie y estar haciendo con nadie la mímica, pero gracias a Dios el equipo de producción, que son los que nos ayudaron a, pues a lograrlo, muy, muy bien y respetos y creo que quedó bastante bien, pero aquí en este sale París, sale, este, Capadocia, ¿cómo se llama? Es Turquía, ¿no? Por allá no sé dónde, sale en diferentes lugares, entonces, estando en la Ciudad de México viajamos por todo el mundo. Viajaste, viajaste. Oye, parchado el corazón, ¿por qué dices que ya la tenías y qué te dijo que era este el momento de sacar esta canción? Yo creo que es una canción, te digo, diferente el ritmo, primero que nada, diferente la línea melódica, diferente la historia, el video y había que hacerlo, ¿no? Veníamos de Te Tengo Que Decir Adiós, es un súper temazo de mi compa Luciano Luna, pero es una historia, pues, de un sacerdote, de una historia de amor bien bonita, pero muy dolida, con mucho sentimiento. Luego sacamos el tema de Antes de que te vayas, de Marco Antonio Solís, ese es un musical, en la playa, relajado, muy agradable el video y tratamos siempre de ir como que variando las temáticas de los videos y de las canciones para que no sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Entonces, le llegó su momento a la canción, ya está en plataformas digitales y, pues, bien agradecido con el público por el apoyo que le están dando. Y, pues, obviamente, ya estás trabajando para lo que sigue. Sí, claro. De hecho, viene una canción ahora en octubre, en octubre, en agosto, que se llama Ventana del Alma, es una canción bien bonita, es un cover de Diego Verdaguer, es una canción bien bonita. Viene una canción con estilo de saxofón, norteño saxofón, como estilo chihuahua, exactamente, en colaboración con mis compas de La Maquinaria Norteña. ¡Guau! Y acá están bien fuertes ellos. Súper fuertes en Estados Unidos y aquí en México, en muchos lugares donde le está yendo súper bien. No tenía el gusto de conocerlos, para ser honesto, pero a través de, por medio de una persona que es Alfonso de la Cruz, es mi productor y es el que me ayuda con todos los arreglos y eso. Y tiene la relación, se fue abriendo la ventanita y lo logramos. Se hizo una canción muy bonita, la verdad, muy bonita la canción. Y luego la sinergia que hubo y la, 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 esa vibra con los muchachos, con Patón y con todo el equipo de La Maquinaria, mis respetos, la verdad. A veces uno... ¿Es claro el ritmo de ellos o es función de ellos? Es de ellos, es de ellos. La canción es de ellos, yo estoy colaborando con ellos. Va a salir el 6 de septiembre la canción y te digo, a veces uno, como no conoces a los artistas, pues, a mí me cuesta mucho trabajo, este, meterme con, 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 con los equipos de los artistas, ¿no? Y, y a través de mi compa Pecas, pues, se logró eso súper bien. Machín, bien bonito, la neta. Qué padre, pues, debes escucharse padre, que es en otro género tu voz. No, yo soy súper bien, la verdad. Yo tenía así como que... Tus dudas. Mis dudas, sí. Dije, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo no canto eso, pero no, yo soy muy bien y bien, bien perrón quedó la canción. Ajá, ay, ya, ya, pronto, esperamos que lo podamos escuchar. En septiembre va a salir, va a salir en septiembre. Sí, guay, estaremos bien pendientes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, la verdad, cómo se llama el tema. Seis de septiembre sale la canción con mis amigos de Maquinaria Norteña. ¿Sabes qué es lo padre? Que ustedes busquen ese tipo de funciones, porque, bueno, de colaboraciones en este caso, porque son artistas también ya consagrados, ¿no? Que dices, muchas veces la gente dice, es que no es tan de moda, entonces yo quiero grabar solo con este que está de moda. Entonces, está padre eso de que ustedes le den la importancia a estos artistas. No, yo creo que lo más importante de la música es conectar. O sea, conectar como artistas, primero que nada, que la colaboración realmente se comparta en la cuestión no legal, si no explico, sino en la cuestión artística. O sea, compartir la música, decir al público, miren, escuchen lo que podemos hacer juntos nosotros y que al final de cuentas el público es el regalo, ¿no? Para el público. Entonces, no, mi respeto es para el género del norteño con sax. Son muchos artistas los que hacen muy buena música y a mí me gusta esa música también, pero pues es otra zona del país, no es donde yo me formé, ¿verdad? Entonces, pero creo que estar con mis amigos de maquinaria, de alguna manera abre un abanico de oportunidades para muchas cosas en el futuro. Claro. He visto también, aparte, muy participativo con otros artistas. Te vi en el escenario con Remy. Pisaste el Auditorio Nacional con Remy. ¿Cuándo vas tú solo? Esperemos que ya pronto le podamos dar una sesión. Se ríe muy nerviosamente. Es que no quiero hablar, no quiero hablar todavía de eso. Hasta que ya esté, seguro. Hasta que ya esté todo, hasta que ya esté todo al 100. Yo creo que para lograr tus sueños y para lograr tus metas hay que trabajar. No es el momento todavía. Ya se está acercando primeramente Dios y espero que el proyecto que tenemos para eso se logre, se concrete y que podamos disfrutar de lo que tanto nos gusta, que es la música. Has sido avanzando. Llevas tres años ya de solista, creo, ¿verdad? Tienes años, sí. Has ido avanzando y has ido creciendo. ¿Te pones metas inmediatas o cómo vas así? Son proyectos. Yo creo que son proyectos. O sea, falta mucho camino por recorrer. Como digo siempre y casi en todas las entrevistas, me siento muy bien. Estoy bien agradecido. Me siento muy contento. Me siento muy feliz, como dice la canción. Hemos avanzado, pero todavía no estamos en el lugar donde queremos llegar, ¿verdad? Y para llegar a ese lugar, pues hay que recorrer el caminito. Ir haciendo el trabajo, el trabajo. Esto, entrevistas, atendiendo al público en la gente, haciendo canciones, buscándole, haciendo por aquí. Si no funciona, pues por acá. Y si no, pues por acá. Pero siempre con buena disposición y con mucho amor a lo que haces, ¿no? Y cuando llegue el momento, ni cuenta nos vamos a dar. Porque ese proceso pues ya también lo viví. Claro. Cuando recién, cuando recién inicié yo como cantante, me tocó trabajar cargando bocinas, me tocó trabajar cargando cables, después echando palomazos, después ya con una banda, pues brincándole a los escenarios grandes, después las giras, etcétera, ganando premios. Se termina esa etapa de mi carrera e inicia una nueva. A lo mejor con todas las tablas que ya llevamos acá o el camino recorrido, pero es empezar otra vez de cero, ¿verdad? Ese proceso tengo que vivirlo con mi proyecto. Y voy avanzando poco a poquito. Y ya hace dos años me desesperaba. ¿En serio? Sí. Junto, eso te iba a preguntar. A veces cuando sales de una agrupación con la que ya viviste tantas cosas, que tuviste tanto público, que tuviste tantos escenarios pisados, tantas cosas que ya consiguieron como agrupación, cuando inicias solo a veces una de dos o te ayuda a no desesperarte y decir, voy tranquilo porque ya lo viví, ya lo que venga es ganancia. ¿O te desesperas? Es que son las dos. Ajá. O sea, las dos, pero depende del momento. Diferente. Ok. Te ayuda porque tienes el respaldo de una trayectoria, tienes mucho público que te conoce, que te quiere, que te consume también, pero al mismo tiempo la cosa cambia. Porque ya no eres nomás parte de una agrupación. Ahora tú eres la agrupación. O sea, tú eres el motor, tú eres el artista y eres el empresario y eres el todo, pues. ¿Sí me explico? Y ahí es donde de repente sí te afecta un poquito, ¿no? Pero ahorita esa etapa ya pasó. Ya. Gracias a Dios, ya. Ya me libré de esas emociones que se llevó de repente. Hice bien, la regué, ya pasó. Bendito Dios. No es de que no me interese el primer lugar. Todos queremos el primer lugar, ¿verdad? Es que es como, es como en las competencias, en las carreras. Pues si vas a jugar para estar en el último. Vas por lo, ok. No, pues juegas para estar en el primer lugar. A todos nos interesa el primer lugar. O sea, pero estoy entrenando para llegar al primer lugar. O sea, cuando, cuando sea el momento, ahí vamos a estar. Primeramente Dios. Entonces, no es tanto así como de que no me interesa porque ya estuve, ¿no? Porque eso siento que es como muy soberbio, ¿no? Ok. No, es simplemente que, bendito Dios, ya ha vivido una etapa como esa. Pero ahora estoy viviendo otra etapa y lo disfruto de una manera diferente. Aunque no sea mi número, Marchado el Corazón, en primer lugar, es mi canción. Hay gente a la que le gusta. Sigue creciendo, sigue avanzando, la familia sigue creciendo, los suscriptores, todo eso sigue creciendo. Y veía hace días, le estaba comentando aquí a los muchachos, veía hace días en el Instagram una publicación de Maná, en donde dice Fer, han pasado 40 años, 40 años, yo llevo 3 años, ¿sí me explico? Han pasado 40 años para lograr este sueño, dice. Desde hace 40 años soñábamos con estar en Londres, dice. Y hoy, después de 40 años, el sueño se ha cumplido. Mis 3 años no son nada como carrera artística. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas que aprender, que vivir. Pero en lo que llega el proceso, en lo que llega la meta, hay que disfrutar del proceso. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, claro. Mira, eres joven, te faltan muchas cosas todavía por hacer y por vivir. ¿Te visualizas tú en un futuro? ¿Tú te pones a pensar y dices, ay, en tantos años me veo haciendo esto, haciendo lo otro? ¿O aprovechas, disfrutas el día a día? Me gusta vivir el presente, disfrutar el presente, pero hago planes. Siempre estoy haciendo planes, siempre estoy, como te digo, haciendo proyectos. Digo, ah, podemos hacer esto, 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 esto. A veces se me ocurren cosas, pero no se logran, ¿verdad? No todas las ideas que llegan a tu mente se concretan. Pero si hay una idea que está muy fuerte en tu cabeza, dices, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, hasta que ¡pum! O sea, sucede. Y eso siempre ha pasado en mi vida. Entonces, tengo muchos planes, vienen cosas muy positivas para el proyecto en este año. Vamos a cerrar con muchas sorpresas para el público y, como te digo, de un momento a otro suceden las cosas. Claro. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues bueno, estaremos bien pendientes de toda esta música que estás preparando para cerrar en hoy. Sí, viene mucha música. Estoy ahorita con parchado el corazón. Los invito a que vean el video, que disfruten de esta experiencia que viví yo al grabar este video. Y que la compartan, que la escuchen en plataformas digitales. Esperen más música. En estos días tenemos más canciones por lanzar y muchas sorpresas para fin de año. Ya lo escucharon. Les va a encantar el video. La verdad es que está bien bonito. Yo me enamoré del corazoncito. Muchas gracias. Está muy tierno, ¿eh? Está muy tierno, la verdad. Está muy tierno. Tienes que verlo. Bueno, pues esto es Radar Grupero. Yo soy Lupita Picharro y él es Cosicuelo. Gracias. Gracias, Lupita. Radar Grupero. Estamos en todos lados.